Bueno, pues estamos con José Ramón Florez. ¿Cómo estás? ¿Otro día más? Sí. Y nada, hace unos meses hicimos una entrevista, la ha visto mucha gente, ha habido mucha gente que le ha gustado, porque por fin alguien de la industria musical nos cuenta un poco los entresijos que hay, y eso siempre está bien saberlo, excepto una pequeña parte que ha dado algún que otro comentario, a la gente no le ha gustado lo del canon digital, cómo has expuesto tus opiniones acerca del canon digital, entonces yo creo que es un momento ideal para que les pueda responder a esta gente. Decía que ese es un tema muy sensible, da la impresión de que todo el mundo estaba especialmente preocupado por lo del canon digital, hay mucho de manipulación en todo esto, de todas las maneras, por aclarar conceptos, me encantaría que pudiéramos tener una reunión con todos y cuantos, y cada uno de vosotros, que estéis preocupados o sensibilizados con este tema en particular, que pudiéramos hablar distendidamente de todos estos asuntos, y para aclarárselo a todo el mundo, luego esto se emitiría a través del audioforo, entonces os invito a que os pongáis en contacto con audioforo, que digáis que queréis participar en una especie de coloquio en la que yo gustosamente os explicaré en qué principios se basa lo del derecho de copia privada, y a partir de ahí, pues a lo mejor hasta llegáis a entender por qué pienso y digo lo que digo. Muy bien, José Ramón. Pues nada, el que quiera venir, que venga, hablamos aquí todos, lo grabamos, y así luego la gente puede tener diferentes puntos de vista acerca del canon digital. Será muy divertido, será muy divertido, porque creo, insisto, hay una profunda manipulación sobre este asunto, y por supuesto hay muchos intereses, ¿no? Pero bueno, como la gente opina, y tiene todo el derecho al mundo a opinar, me encantaría que me lo planteasen directamente viéndonos, y con todo lo que yo conozco o sé, pues estoy dispuesto a explicárselo detalladísimamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias.